Los colegios e institutos de Castilla y León tienen un buen clima de respeto y convivencia. Así concluye el informe de convivencia escolar del curso 2017-2018 que ha presentado el consejero de Educación, Fernando Rey, ante el Observatorio de Castilla y León. El clima general de convivencia en Castilla y León es bueno, es razonable, nuestras aulas son seguras, tenemos informes que nos dicen que son de las más seguras del país y en general el clima de convivencia es el adecuado, es razonable. Todo el sistema de protección de la seguridad de los centros funciona porque están todas las comunidades educativas implicadas a través de la figura del observador de la convivencia, de los mediadores, todos los protocolos que hemos puesto en marcha y esto está funcionando, está funcionando bien. El informe revela que tanto el acoso confirmado como el ciberacoso ha descendido. Respecto al ciberacoso, sí que ha descendido, el año pasado sí que se dispararon las alarmas, hablábamos de 82 casos y este año estamos hablando de 40, se ha reducido a la mitad. Dentro del análisis del uso de las TIC hay cifras alarmantes. Hay un porcentaje muy importante de contacto con desconocidos, un 44% lo hace, lo cual es relevante porque después hemos identificado que efectivamente es un factor de riesgo. El informe pionero en España se ha realizado sobre una muestra de más de 7.000 estudiantes y más de 800 docentes. El informe pionero en España se ha realizado sobre una muestra de más de 10.000 estudiantes y más de 10.000 estudiantes.